En este video vamos a tratar el tema de la inflamación cutánea en el pitílico y entender que si se controla, se puede ayudar a sanar tal padecimiento. Las personas con este trastorno tienen áreas donde las células que producen el pigmento han muerto. Esto hace que las partes completamente implicadas queden sin pigmento volviéndose de un color blanco puro. Es más notable cuando el tono natural de la piel de la persona es oscuro, pero eso no hace que sea más fácil para una persona de piel clara lidiar con ella, ya que el blanco es blanco y nunca se asemeja a un color de piel natural. La inflamación cutánea en el pitílico El control de la inflamación en la piel ha demostrado ser una parte importante para la cura del vitílico de una persona. Un tratamiento temprano común es aplicar un ungüento corticosteroide a las áreas arrectadas dos veces al día. La medicación resucitará la inflamación del tejido fino, parando la pérdida del pigmento antes de que se pierda completamente. La zona tendrá entonces la oportunidad de recuperar la pigmentación, siempre y cuando la inflamación y la irritación permanezca controlada. La inflamación del tejido es un problema principal para las personas con vitílico. Por tal motivo, es extremadamente importante estar enterado de cualquier problema con su piel. Manténgala bien cuidada y trate cualquier signo de inflamación rápidamente. Ahora hablemos sobre los cambios de estilo de vida para prevenir la inflamación en el vitílico. 1. Siempre evite ropa ajustada que pueda producir fricción. También preocupe que el calzado encaje bien en su pie. La fricción puede conducir a una pequeña cantidad de inflamación que usted puede sentir que no es un problema. Por desgracia, puede ser suficiente para desencadenar vitílico en esa área y otras áreas también. Los deportes que requieren de gorras o cascos son un problema. Se ha demostrado que el uso de cualquier tipo de casco o sombrería provoca cambios en la piel alrededor de las prominencias óseas, como en los huesos de la mejilla y las cejas. Esto puede afectar en deportes como el béisbol o el ciclismo, por poner un ejemplo. Así que siempre tenga cuidado de la irritación de la piel en esas zonas. 2. El estrés provoca inflamación de la piel. El estrés puede desencadenar inflamación en nuestros cuerpos, y la inflamación puede desencadenar o empeorar el vitíligo. Si su condición aparece por primera vez cerca de las pequeñas articulaciones de los pies y las manos, es posible que el estrés esté provocando los cambios en la piel. El vitíligo puede actuar como un reflejo de su nivel de estrés general. El bombardeo constante de éste causará el inicio del vitíligo. Si sus niveles de estrés bajan, su vitíligo mejorará. Hagan lo que sea necesario para asegurarse de que su nivel de estrés se reduzca permanentemente como parte de su sanación. Siempre que pueda, agregue aliviadores generales de estrés, como bien pueden ser el ejercicio o la meditación a su rutina diaria. Te sentirás mejor y verás un cambio real. 3. Los alérgenos pueden provocar vitíligo. Las alergias pueden causar vitíligo mediante la creación de irritación de la piel y la inflamación. Mientras que usted puede no poder ver los contaminantes aerotransportados, su piel sí puede sentirlos. Si su entorno de trabajo es el problema, la única manera de reducir el impacto es usando protección adecuada. Camisas de manga larga, cuantes, pantalones largos y una mascarilla le ayudará a evitar la exposición a los alérgenos. Aunque no lo crean, algunos productos antienvejecimiento de gama alta en realidad contienen ingredientes que causan inflamación de la piel. Otra fuente de alérgenos de piel e irritantes pueden ser artículos de cuidado personal. Los compuestos en jabones, champús y acondicionadores pueden crear una erección en su cuerpo que aparece en su piel. Los perfumes en varios productos pueden exacerbar el vitíligo. Solo eliminando cuidadosamente un artículo durante al menos dos o cuatro semanas, se averiguará si tiene un efecto negativo en su piel. Por lo tanto, al evitar los artículos que causan problemas, forman parte que debe tomar en cuenta al momento de tratar su padecimiento. En resumen, si tú, yo o cualquier persona que comienza un tratamiento para el vitíligo recomendado por un dermatólogo y a esto le agrego un cambio en cuanto a alimentación y formas o costumbres de vida, esto será de gran ayuda para poder observar un continuo avance para la recuperación del color normal de nuestra piel. Saludos a todos, sean felices y recuerden consultar antes que nada con un especialista de la piel. Hasta pronto.